Vaya inicio de temporada estáis haciendo, ¿no? Vais segundas y encima con tres internacionales. Sí, la verdad es que ya veníamos trabajando bien con Gonzalo durante toda la pretemporada. Y aparte con Gonzalo, con todo el resto del cuerpo técnico, la verdad es que las cosas se nos están dando bien. El calendario por fin este año nos sonreía un poco a comienzo de temporada y lo estamos aprovechando. Esperemos que esta racha siga mucho más y por lo menos esta semana sí. ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué sensaciones tenéis a principio de liga? Bueno, es verdad que nos está costando un poquillo. El equipo ha cambiado un poco respecto al del año pasado. Pero sí que es verdad que en tanto del juego sí que estamos manteniendo nuestras sensaciones y nuestro estilo de juego. Y lo único es que los resultados nos están acompañando y quizás esto más adelante nos vaya a ayudar. Y seguro que os hace más fuerte. Eso es. Bueno, y llega el derbi esta semana. ¿Qué tal los encontráis? ¿Cómo ves el partido? Bueno, pues como he dicho antes, los resultados hasta ahora no son quizás los más adecuados para llegar aquí. Pero sí que es verdad que el equipo está trabajando muy duro y estamos muy ilusionados. Yo creo que al final un derbi siempre es un partido especial y estamos muy ilusionados para llegar el fin de semana y conseguir los tres puntos. Y además en casa. Eso es, eso es, que es nuestro punto fuerte. Este fin de semana vosotros también tenéis el derbi. ¿Cómo lo lleváis y cómo lo vais a afrontar? Bueno, pues al final otro derbi más, ¿no? Siempre especial, encima fuera de casa. La verdad es que el Atleti no ha empezado muy bien la temporada. Y yo creo que vendrá con ganas, ¿no? Irá con ganas de ganarnos y por lo menos cortarnos esa dinámica tan positiva que llevamos. Pero nosotros, en cambio, vamos con todo el trabajo bien hecho, con todas las sensaciones y todos los partidos en los que hemos sacado tres puntos y un buen empate contra Logroño. Entonces al final yo creo que se van a medir las fuerzas y se va a encantar por detalles, como siempre. Bueno, Andón, ¿y tú? Como portero, ¿cómo sueles afrontar los derbis? Bueno, pues siempre con muchas ilusiones. Al final es el partido que durante el año más ilusión nos suele hacer a todo el equipo. Y al final pues solemos llegar muy ilusionados y respecto al partido pues solemos estar tranquilos, nos gusta estar concentrados para así poder hacer bien nuestro trabajo y conseguir la victoria. ¿Y vosotras? ¿Cómo sueles afrontar? Pues nosotras también, ¿no? Al final como portero sientes una extra motivación, ¿no? Si no intentas mantener la concentración para que posiblemente la portería se quede a cero, ¿no? Porque al final para los porteros yo creo que es el primer objetivo, mantener la portería a cero y ya de ahí en adelante ayudar a tus compañeras y ayudar a conseguir un buen resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!